SABOROSITO Que no tiene sentido, que no tiene sentido Yo sé que hacer el amor es rico, imagínate conmigo Está loca por comerme todo, loca porque yo le hago un batido Hacer el amor es rico, imagínate conmigo A mí me gusta como dices, ah, 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 ah Hacer el amor es rico, imagínate conmigo ¡Sube! ¡Marco Dano! Un besito en el cuello, después en el oído Te susurro un par de cosas y bajó hasta el ombligo Una cuarta más abajo como tú querías Pa' traerte todo tu gemido Porque tú eres mía de por vida, sabiendo que soy un bandido Ay, invita cuando te excita y después me grita Y tú a mí me dices que no tiene sentido, que no tiene sentido Yo sé que hacer el amor es rico, imagínate conmigo Ella loca por comerme todo, loca porque yo le hago un batido Yo sé que hacer el amor es rico, imagínate conmigo A mí me gusta como dices, ah, 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 ah Hacer el amor es rico, imagínate conmigo Ella es sádica, se pone pa' eso, solo piensa en sexo, es una maniática Solo con un beso yo la desestreso y la dejo en incógnita Me agarra del pecho, me dice que ha hecho, mira como estoy moja Me dice dame más, a mi me gusta como dice Ah, 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 ah Hacer el amor es rico, imagínate conmigo Son 10 pesos, pero va cuando pueda, cuando pueda, va a ganar